Los de arriba, es muerto el rey, vive el rey, son amigos de mentira y enemigos de verdad. No quiere decir que sean todos así, pero suele pasar, son muy convenencieros. Por eso la lealtad tiene que ser al pueblo, a la patria, a México. Esa es la verdadera lealtad, al proyecto de transformación. La lealtad a los hombres, esa es relativa. Y muchas veces es solo abyección, hipocresía, servilismo. Es cuando se habla de lealtad. Sí, debe haber lealtad porque coincidimos en el proyecto de transformación. Coincidimos en ayudar al pueblo. Coincidimos en luchar por causas justas. Esa es la lealtad. No porque yo pregunto, ¿qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Y ahí andan de barberos, de lambiscones.